Me da mucho gusto recibir en el estudio a Manolo Jiménez, el precandidato de la Alianza va por México a la gobernatura de Coahuila. Manolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. En la recta final, ¿cierto? Ya terminando esta precampaña, ya casi un mes, esta es la última semana, y bueno, pues ya vamos a mitad de semana de la última semana. ¿Qué te deja este tiempo en el que has podido platicar con los simpatizantes, no solamente de tu partido, sino de otras corrientes que se antojaba imposible empatar en el pasado inmediato, Manolo? Y yo iría más allá porque además de esta Alianza Ciudadana por la Seguridad, que es como se nombró a la Alianza de las Tres Fuerzas Polícticas, nosotros desde un inicio, y lo platicamos, fuimos construyendo un gran frente ciudadano, integrado por la sociedad civil organizada, por la iniciativa privada y por estas tres fuerzas políticas. Entonces, hemos venido escuchando el sentir y pensar de toda la gente, hemos ido presentando algunas ideas, la precampaña sirvió para presentar ideas y para retroalimentarnos de esas ideas. Por ejemplo, yo presentaba de que quiero ser el candidato y el gobernador de la seguridad, que es el tema más importante para la gente de Coahuila, de todas las regiones. Ese tema de la seguridad sí es un factor o sí es un tema en todas las regiones de nuestro estado, a diferencia de otras cosas. Entonces, empeñas tu palabra en este momento, que es 8 de febrero de 2023, de que si llegaras a ser gobernador, el tema de la seguridad sería prioritario en tu desarrollo en el sexenio. 100% empeñamos, como tú dices, la palabra con la gente de Torreón, de la Laguna y de Coahuila, que si nos dan la oportunidad, a partir del 1 de diciembre del 2023, aquellos delincuentes que quieran ingresar a nuestro estado para hacerle daño a nuestras familias, aquí se seguirán topando con pared conmigo. Así como lo hice de presidente municipal, que nos encargamos de la seguridad en la región sureste del estado, por la confianza que nos dio el gobernador, conocemos el modelo de seguridad, sabemos cómo seguirlo fortaleciendo, pero lo primero que nada, para que haya seguridad, es la voluntad del gobernante. Que por eso hoy Coahuila tiene seguridad, es uno de los factores que a Miguel Riquelme le está entrando al tema de seguridad. Y nosotros ya lo hicimos en la presidencia municipal, y que la gente tenga la certeza que lo seguiríamos haciendo. ¿La figura de Miguel Riquelme es un activo o un pasivo partido? Súper activo, súper activo para este proyecto, es un gobernador bien calificado, es un gobernador que ha dado resultados en los temas más importantes para la gente, y es cuestión de voltear a ver de lo que está pasando en Coahuila, lo que pasa en Coahuila, y lo que pasa en otras entidades del país, en el tema de seguridad, en el tema de inversiones, de exportaciones, y de los principales indicadores que puede tener un gobierno. Regresando al tema de tu precampaña, ¿cómo te sientes en el terreno de la simpatía más con la sociedad, más con los empresarios, más con los militantes de tu partido? ¿Con quién te sientes más? En todos los sectores, hemos encontrado eco en todos los sectores de la población, en las colonias, en los barrios, en los ejidos. Yo empecé en una colonia hace 15 años, trabajando en una casa comunitaria, desarrollando proyectos sociales para la gente, y toda prácticamente mi trayectoria ha sido en el terreno social, entonces hay mucha buena onda con nuestra gente de los sectores populares, y también hemos entrado muy bien en los organismos de la sociedad civil, en las cámaras empresariales, hemos tenido muy buenos eventos con las mujeres, porque así como quiero ser el candidato y en su momento el gobernador de la seguridad, también una idea que tenemos es abanderar las causas de las mujeres. Queremos más mujeres empoderadas, más mujeres realizadas, más mujeres felices, porque una mujer con estas características irradia en todo su entorno. Y si tenemos una comunidad fuerte, pues tendremos un Estado más fuerte, ¿no? Manolo, hay una percepción totalmente distinta de las formas de hacer política de hace, no sé si decir 10 o 15 años, a lo que vivimos actualmente. ¿A qué me refiero? En el Estado nunca podríamos ver juntos en una mesa sentados a integrantes del PRI con integrantes del PAN. ¿Cómo es de pronto aliarse con los que antes eran enemigos, Manolo? Ciudadanizar la política. ¿Defínelo? Que el punto de encuentro, en este caso, sea Coahuila. Que más allá de los colores de los partidos, más allá de qué religión practicas o a qué equipo de fútbol le vayas, el punto de encuentro es que le vaya bien a Coahuila. Y eso yo lo he venido haciendo ya desde hace varios años, donde he venido ciudadanizando la política y ciudadanizando el gobierno. Así lo hice cuando fui presidente municipal, decidimos convertirnos en el punto de encuentro de todas y todos los que querían hacer algo bueno por la ciudad. Y cuando logras eso, unes. Cuando logras eso, sumas. No divides y polarizas. Y yo siento que el que nosotros hayamos venido ciudadanizando la política nos permitió en esta ocasión poder hacer una gran alianza ciudadana por la seguridad con las tres fuerzas políticas, pero ir más allá y sumar a miles de coahuilenses, mujeres y hombres echados para adelante que quieren que Coahuila siga creciendo y siga de donde estamos hacia adelante. Porque lo que hemos venido platicando nosotros durante esta pre-campaña es que es bien importante conservar lo bueno que tenemos en Coahuila. Luego vienen candidatas y candidatos que dicen todo lo que esté está mal y se dicen traer una varita mágica para solucionar todos los problemas. ¿A quién te refieres? Pero aquí, no, hablo así al aire, ¿no? Entonces, conservar lo bueno que tenemos, pero también al mismo tiempo innovar y cambiar lo que haya que mejorar. Eso nos garantiza una mejora continua para Coahuila y nos garantiza que vayamos de donde estamos hacia adelante. Porque para atrás, como dicen en el rancho, ni para agarrar vuelo, ¿no? ¿Cómo es reunirte con Jorge Sarmeño, con Memo Anaya, con Chuy de León, con Marcelo, con Sergio, aquí en Torreón? Bueno, tengo muy buena relación con estos actores y con otros actores políticos de Coahuila. ¿No tienes fobias con nadie? Y de todos, no, fíjate que no. Cuando ciudadanías es la política y cuando pones en el punto de encuentro y la causa es Coahuila, que así yo lo dije al iniciar mi pre-campaña, aquí no hay colores de partidos, aquí nuestro único partido se llama Coahuila. Y además he venido teniendo una buena relación con actores del PAN, del PRDE, tengo buena relación con actores de otros partidos también. De Morena. De Morena, de MCE, del Partido Verde. Entonces, la realidad es que yo quiero que a Coahuila le siga yendo bien. O sea, este 2023 lo que está en juego es el presente y futuro de lo que más amamos en esta vida, que son nuestros hijos, que son nuestras hijas. Porque luego vienen a decirnos que van a transformar Coahuila, que lo van a cambiar. La pregunta del millón, mi estimado Ángel, ¿transformar y cambiar en qué? ¿Transformar Coahuila en un Zacatecas? ¿Transformar Coahuila en un Tamaulipas? ¿En un Sonora? ¿En un Michoacán? ¿En un Guerrero? Por eso, para nosotros Coahuila es nuestra casa, es nuestro hogar y lo vamos a defender. Todos esos estados que mencionaste son gobernados por Morena, Manuel. Sí, son los estados más inseguros del país. No lo digo yo, lo dice el Inegi, para que luego digan que no es brillar. Estuvo el fin de semana pasado en Torreón el senador Ricardo Monreal y decía que, hablaba bien del gobernador, decía que era un gobernador bien evaluado y que el PRI era una afrenta interesante que tomar en cuenta. Unos le tienen miedo a la marca de los otros, ¿Manolo? Es decir, el PRI... No, pues Morel tiene razón. El PRI dice que hay una marca importante que es la marca del presidente y Morena dice, no, ahí el PRI está muy... Fuerte, eso dijo. Sí, muy fuerte. Sí, pues coincido con él. No, pero también ustedes le tienen miedo a la marquita Guinda, ¿no? No. No, nosotros estamos concentrados en lo nuestro y estamos seguros que la gente se está dando cuenta cómo gobierna cada quien. Porque en Coahuila las cosas son diferentes. En Coahuila hemos podido tener lo mejor de los dos mundos, mi estimado Ángel. Los mejores programas sociales, municipales, estatales, federales, que son muy importantes para ayudar a nuestra gente con discapacidad, a los adultos mayores, a las madres solteras. Pero al mismo tiempo tenemos seguridad, tenemos desarrollo. Llegan empleos que la herramienta más poderosa para que nuestras familias coahuilenses puedan prosperar es que quienes integran esas familias tengan chamba. Y una buena chamba, que es parte de las ideas que estamos presentando también de poder llevar desarrollo económico parejo a todas las regiones. Entonces, aquí el cambio en Coahuila no es ni para la izquierda ni para la derecha. Aquí el cambio es para adelante. Entonces, eso es lo que hemos venido planteando en esta pre-campaña. Yo creo que la seguridad es un tema muy serio que todos ustedes, los cuatro precandidatos, tendrían que tomar muy en serio y no generar ocurrencias. Sí, sí, claro. Y yo te lo digo porque yo lo viví aquí en estas instalaciones y en esta ciudad. A mí nadie me contó y el tema se arregla con certeza y con un tema de seriedad y no con... No, no, el tema de seguridad es algo sumamente serio. Yo te lo comentaba hace unos minutos. Coahuila es un estado seguro no por obras de la casualidad. Coahuila es un estado seguro primero que nada porque tenemos un gobernador que tiene la voluntad de entrarle al tema de seguridad. Lo principal para que un estado, una ciudad esté segura es que el gobernante en turno le quiere entrar. Porque yo he visto muchas campañas en el país que las candidatas y los candidatos que ganaron no hablaron de seguridad en toda su campaña. ¿Por qué será? Entonces, aquí hay voluntad. No lo digo, ya lo hice. Dejamos a Saltillo como una de las cinco ciudades más seguras del país. Con una de las policías más confiables y efectivas de México. Con la política pública ciudadana más efectiva de mi gobierno que fue ciudadanizar la seguridad con los grupos de WhatsApp. Entonces, voluntad hay. Experiencia también. Conocemos el modelo de seguridad. Por eso Coahuila está seguro, porque tiene un modelo que se ha construido por muchos años. Construido por muchos años. Pero que pueden destruirnos en cuestión de semanas o de meses. Por eso los estados que hoy en día están inseguros no salen del bache de inseguridad porque un modelo como el que tenemos no se construye de la noche a la mañana. Y ese modelo lo conozco y sé cómo fortalecerlo, que es con prevención, proximidad, inteligencia y fuerza. En el tema de seguridad, ni un paso atrás. Ahí no se pueden echar nunca campanas al vuelo. No se puede levantar bandera blanca. No se puede decir, ah, estamos seguros, ya no hay nada que hacer. No, es un trabajo permanente, 24-7. Y aquí en este tema tan importante, como te lo dije en un principio, que nuestra gente tenga la certeza que a partir del 1 de diciembre del 2023, aquellos delincuentes que quieran ingresar a Coahuila, hacerle daño a nuestras familias, aquí se seguirán topando con pared. Manolo, culminas la etapa de pre-campaña. ¿Cuándo volverás a los foros públicos? Terminamos el domingo, nuestro cierre de campaña será con nuestra elección interna, donde van a participar miles y miles de simpatizantes y militantes de nuestro partido. Ese es nuestro cierre, no es un cierre de 5 mil, no es un cierre de 10 mil ni de 20 mil. Va a ser un cierre de arriba de 400 mil personas en todo el estado. Y bueno, después del domingo, regresamos en abril públicamente, hacía entrevistas. ¿Qué vas a hacer en el trayecto, Manolo? Pues seguir trabajando, seguir trabajando cerca de la gente, seguir visitando a las amigas y amigos, seguirnos organizando, planear y preparar ahora con lo que nos retroalimentamos, lo que nos vino comentando la gente en esta pre-campaña, donde nos dieron muchas propuestas, nos pidieron que hiciéramos ciertos compromisos. Entonces, vamos a preparar todo eso para que cuando empiece la campaña, las propuestas que presentemos vayan en torno al sentir y pensar de la gente de cada región y hagamos compromisos muy claros de cómo queremos mejorar la calidad de vida de la gente. Porque la raza, lo que está esperando de las candidatas y los candidatos es escuchar cómo vamos a solucionar sus problemas. A la raza no le gustan los pleitos, ni las divisiones, ni las polarizaciones, ni que se andan echando unos con otros. Quieren soluciones y compromisos muy claros en torno a esas soluciones. Manolo. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Manolo Jiménez es el precandidato de la Alianza, va por México a la gobernatura de Coahuila, está con nosotros en Telediario hablándonos sobre su inminente sierra de pre-campaña. Va a volver en abril, ya con la campaña echada a andar. Vamos a la pausa comercial. Tenemos más en Telediario Matotino. Buenos días. Gracias. Buenos días.